Música Si es que hay colapso de servicios, si es que se cae un servicio por una inundación, entonces también hay mayor demanda de servicios. Entonces lo que estamos haciendo en el Centro de Salud de Aguas Verdes es ampliar el servicio. Son cuatro módulos que se están añadiendo aquí. Estos módulos tienen la finalidad de ampliar el servicio, porque seguramente ustedes recordarán que cuando aparece la epidemia, faltan espacios, faltan camas, faltan lugares. Entonces esto es lo que se está preparando, ampliar el servicio, como en el caso del Centro de Salud. Por primera vez, esto nunca existía, por lo tanto estamos trabajando ahora para poder tener en el resto de regiones que están en riesgo también. Entonces hemos comprado más de 600 módulos para todo el país. Música Música Música